La Oficina de Naciones Unidas, encargado de refugiados, está trabajando de seleccionar personas más vulnerables, etc., o más, que tienen más tiempo en el programa PPM, para cruzar. Ellos van a completar con esas personas todos los trámites necesarios. Y cuando llegan a la puerta de entrada, toda la información ya va a pasar a la agencia CVT para los inspectores revisarlo. La Oficina de Naciones Unidas La Oficina de Naciones Unidas